Hola, me da gusto que estés aquí de nuevo. Hoy voy a leer este libro que se llama Si piensas traer un piano a la playa, no lo hagas. Vamos a ver por qué no deberíamos llevar un piano a la playa. En este tiempo de verano y con el calor que hace, me encantaría poder estar en la playa. Si piensas traer un piano a la playa, no lo hagas. Vamos a mover un poquito para que podamos verlo mejor así. Si tu mamá te dice que te prepares para jugar en la playa, se refiere a jugar con un barquito, un disco o una pala. Ella no habla de llevar el piano. Si de todas formas sacas el piano, ella te dirá, mejor será que no lo pierdas. Le dirás que está bien, que te aferrarás a tu piano y lo mantendrás limpio y que incluso prometas empujarlo tú misma hasta la playa. Pero en el camino sentirás que te pesan los brazos. Luego se te aflojarán las piernas, así que encontrarás la manera perfecta de mover el piano. Mira, al final, ¿quién es la que la lleva? Su mamá, que la puso en el carrito del bebé, así que su mamá lo lleva. Cuando hayas descansado, volverás a empujar. Al llegar a la playa, deberás asegurarte de que el piano todavía funciona. Finalmente, te tomarás un descanso para almorzar. Las gaviotas querrán que compartas tu sándwich de huevo y queso. ¿Sabes? Esto no es bueno para el piano, pero tú sabrás qué hacer. ¡Hora del baño! Salpicarás y salpicarás, el piano se mecerá arriba y abajo, arriba y abajo. Y luego se alejará. ¡Fuera de tu alcance! A estas alturas, por supuesto, preferirás haber jugado con un barquito, un disco, una pala, en vez de que con el piano. También preferirás haber jugado con tu hermanita en vez de que con el piano. Estarás tan furiosa que querrás simplemente... ¡Irte a casa! Bueno, esto es lo que yo haría si fuera tú. Pídele prestada a tu hermanito la caña de pescar y lánzala lejos, lejos, para atrapar tu piano a la deriva. Entonces, cuando recojas la cuerda, tal vez recuperes tu piano o tal vez atrapes... Un barquito, o un disco, o una pala. Es una concha, pero ya lo está ocupando para jugar con ella. Así es, si alguna vez quieres traer el piano a la playa, no lo hagas, puede que lo pierdas. Aunque nunca se sabe que te puedes encontrar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que te haya gustado esa historia. Si piensas traer un piano a la playa, no lo hagas. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!